Hola, aquí Micaela Ferrero. Bienvenidos nuevamente. Se está aproximando mi cumpleaños, así que dije qué mejor que hacerme una tarjeta a mí misma. La idea es usar muchas tintas y generar como esa ilusión de que uno está rodeado de globos y a veces las esquinas se difuminan. Vamos a empezar usando Mustard Seed de Distress Inks, lo aplicamos con el mini aplicador, luego Spice Marmalade, que es el naranja, siempre empezando a aplicar la tinta afuera, en el Craft Sheet de Ranger, que es la hoja marrón que tengo debajo. Ahora usamos Pickup Raspberry de Ranger también, todo lo que estoy usando hoy es de Ranger. Y por último Pickup Feather, que es un azul espectacular, que realmente no tiene comparación con ninguno de los otros. Los colores van en gusto, pero a mí esta combinación de colores me encanta y me parece super festiva de cumpleaños. Las tintas con estos aplicadores se mezclan entre sí, son especiales para hacer técnicas como estas. Como van viendo, va quedando como si estuviésemos debajo de un gran ramo de globos. Uso cada aplicador con su color de tinta respectivo para que no se mezclen los colores y les voy intensificando la cantidad de tinta a medida que las voy poniendo. Ahora, como luego lo voy a grabar, necesito que la tinta esté super seca, que no haya nada de humedad, porque si no se va a adherir el polvo donde no queremos. Cuando ya estimo que estaba bien seca, le paso la almohadilla antiestática. Vamos a usar este set de sellos de Mama Elephant que se llama Make a Wish, es un set de una frase muy grande que ocupa toda la tarjeta, super linda. La montamos en la prensa Fiskars y la untamos, volvemos a pasar la almohadilla antiestática y la untamos con VersaMark Ink. Estampamos bien en el centro, haciendo mucha fuerza porque es un sello bien grande y no queremos que nos quede ningún tramito sin tinta. presionamos muy bien, despegamos la tarjeta del sello, le tiramos por encima polvos para grabados, plateado de Hero Bars, que queda un plateado metalizado espectacular. Nos ayudamos con este pincel si queda polvo donde no queríamos que quede, miren que hermoso queda el plateado cuando se va derritiendo, un plateado metalizado bien brillante, super lindo. Ahora con la guillotina Tonic le vamos a cortar a esta tarjeta que tenía 5 pulgadas y media por 4 pulgadas y un cuarto, le quitamos media pulgada de cada lado. Así achicamos un poco la tarjeta, el frente de la tarjeta. La base para la tarjeta es un papel color celeste que cortamos en la media de 8 pulgadas y media por 5 pulgadas y media y doblamos en 4 pulgadas y un cuarto. Vamos a adherir este frente que acabamos de hacer con la cinta doble faz de espuma para darle un poco de dimensión. como le quitamos media pulgada de cada lado a este panel, nos va a quedar un borde celeste en toda la tarjeta alrededor. Lo ubicamos bien en el centro y presionamos para que quede bien pegado. Ahora para darle un poquito más de chispa y alegría a este ramo de globos de cumpleaños, le vamos a poner unas lentejuelas alrededor de la frase. Tengo estas lentejuelas que me regalaron en un curso, las vamos a pegar con Stickles, que es pegamento y es brillante, o sea que le va a dar un fondo también a las lentejuelas transparentes de un poquito más de brillo. Nos ayudamos con las pinzas tweezers para agarrar la lentejuela y pasarla por el pegamento y luego ubicarla donde queremos en el frente de la tarjeta. A veces es conveniente primero ubicar todas las lentejuelas donde queremos que estén y luego una por una ir pasándolas por el pegamento, así de esa forma podemos saber dónde van a estar o cómo van a quedar antes de que queden pegadas. En este caso lo hice directamente pero lo podría haber hecho de la otra forma también. Y listo, esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes y para mí por mi cumpleaños que es el 28 de diciembre. Todos los materiales que usé están listados en la descripción del video y en mi blog www.myhappyroom.com te pido que si te gustó la tarjeta te suscribas a mi canal, compartas el video con tus amigos y me dejes algún comentario. También te dejo el link de los últimos dos videos que estoy subiendo y todas las direcciones para que me encuentres en las redes sociales. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!